Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 7 de abril de 2024. Tema La irrealidad Texto de oro, Isaías ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lectura alternada, Romanos Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Él le dijo, Échala en tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Juan Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo, Llena de estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mateo Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Romanos Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eby. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia, e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. El legislador hebreo, que era tardo en el habla, desesperaba de hacer entender al pueblo lo que le iba a ser revelado a él. Guiado por la sabiduría, Moisés echó en tierra su vara y vio que se convirtió en una culebra y huyó de ella. Pero la sabiduría le mandó volver y tomar a la culebra y entonces desapareció el temor de Moisés. En ese incidente se vio la realidad de la ciencia. Se demostró que la materia es sólo una creencia. La culebra o el mal, bajo el mandato de la sabiduría, fue destruida mediante la comprensión de la ciencia divina y esa prueba llegó a ser para él un báculo en que apoyarse. La ilusión de Moisés perdió el poder de alarmarle cuando descubrió que lo que aparentemente había visto no era realmente sino una fase de la creencia mortal. Se demostró científicamente que la lepra era una creación de la mente mortal y no una condición de la materia cuando Moisés metió la mano en su seno la primera vez y la sacó blanca como la nieve con esa temida enfermedad y después restableció la mano a su estado natural por el mismo sencillo procedimiento. Dios había mitigado el temor de Moisés con esa prueba en la ciencia divina y la voz interior vino a ser para él la voz de Dios que dijo Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera. Y así fue en los siglos siguientes cuando Jesús demostró la ciencia del ser e hizo ver a sus discípulos el poder de la mente convirtiendo el agua en vino y les enseñó a tomar serpientes sin dañarse a sanar enfermos y a echar fuera el mal como prueba de la supremacía de la mente. A veces se nos induce a creer que la oscuridad es tan real como la luz pero la ciencia afirma que la oscuridad es tan solo una sensación mortal de la ausencia de la luz a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. De igual manera, el pecado y el pesar, la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida, Dios y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor. El cristianismo como Jesús lo enseñó no era un credo ni un sistema de ceremonias ni un don especial de un Jehová ritualista sino que era la demostración del amor divino expulsando al error y sanando a los enfermos no meramente en el nombre de Cristo o la verdad sino en demostración de la verdad como tiene que ser en los ciclos de la luz divina. La filosofía humana ha asemejado a Dios al hombre la ciencia cristiana asemeja al hombre a Dios lo primero es error lo segundo es verdad ofuscados en las nieblas del error el error de creer que la materia pueda ser inteligente para bien o para mal podremos obtener claros destellos de Dios solo a medida que las nieblas se disipen o que gradualmente se vayan haciendo tan transparentes que percibamos la imagen divina en alguna palabra u obra que indique la idea verdadera la supremacía y realidad del bien la nada e irrealidad del mal las escrituras dan a entender que Dios es todo en todo de eso se deduce que nada posee realidad ni existencia excepto la mente divina y sus ideas las escrituras también declaran que Dios es espíritu por lo tanto en el espíritu todo es armonía y no puede haber discordancia todo es vida y no hay muerte todo en el universo de Dios expresa a Dios Dios no es el creador de una mente malvada por cierto que el mal no es mente tenemos que aprender que el mal es la horrible decepción e irrealidad de la existencia el mal no es supremo el bien no carece de poder ni son primarias las llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu sin esa lección perdemos de vista al padre perfecto o principio divino del hombre el cuerpo no está en el primer lugar y el alma en el último ni el mal es más poderoso que el bien la ciencia del ser repudia imposibilidades manifiestas tales como la amalgamación de la verdad con el error en causa o efecto la ciencia separa la cizaña del trigo al tiempo de la cosecha la ciencia de la mente acaba con todo mal la verdad Dios no es el padre del error el pecado la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe el espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad causa y efecto pertenecen a Dios esos son sus atributos las eternas manifestaciones del principio divino e infinito el amor ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina ningún amor es bello sino el amor divino ninguna vida es vida sino la divina ningún bien existe sino el bien que Dios concede Dios es lo que las escrituras declaran que es vida, verdad, amor el espíritu es el principio divino y el principio divino es el amor y el amor es la mente y la mente no es buena y mala a la vez porque Dios es mente por lo tanto no hay en realidad sino una sola mente porque hay un solo Dios no hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino es no conocer otra realidad no tener otra conciencia de la vida que el bien Dios y su reflejo y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos el ego único la mente única o el espíritu único llamado Dios es individualidad infinita que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales las creencias de sufrimiento pecado y muerte son irreales cuando la ciencia divina se comprenda universalmente no tendrán poder sobre el hombre porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina la realidad espiritual la realidad espiritual es la verdad científica en todas las cosas ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga